Música Dicen que la cultura es el alimento del alma estamos aquí sin duda en un marco esplendoroso a punto de vivir un extraordinario concierto de manos de Olivia Gorra una soprano excelente dentro de su palmarés está a ver cantado con Plácido Domingo con Luciano Pavarotti en fin, Los Mochis no puede estar al margen de este tipo de eventos y que mejor marco que el festival de mi ciudad para tener la oportunidad de seguir alimentando el alma de todos los saumenses felicito sin duda a Claudia Bañuelos y a todo el equipo de trabajo del Instituto Municipal de Arte y Cultura así como el resto de los compañeros de la administración que sin duda han sido de gran aliento también de la misma forma resaltar el trabajo que para la autorización de todo este tipo de recursos nos han dado los regidores del cabildo del municipio de Ahome y lo importante es que ustedes lo disfruten lo importante es que todo este trabajo que con mucho sacrificio y esfuerzo estamos llevando a cabo sea del agrado de todos y cada uno de ustedes para seguir construyendo el Ahome que todos queremos en este festival cultural se festeja el 111 aniversario de la ciudad de Los Mochis tiene tres unos nosotros nos vamos a conformar con uno que el municipio de Ahome sea el número uno a nivel nacional y Gracias por ver el video.